De aquí sale el problema. De los tubos de escape y de eso andamos sobrados. Los niveles de dióxido de nitrógeno están disparados desde que comenzamos el año. Que no se pueden superar más de 18 horas un determinado nivel de contaminación y ya lo hemos superado 23. O sea que realmente la situación es de alerta. Sin embargo, Ana Botella hoy ha insistido en la efectividad que está teniendo su plan de calidad del aire. Si no se hubieran hecho todas esas medidas para disminuir el tráfico en el centro, para templar el tráfico, para fomento del transporte público, para el estacionamiento regulado, la situación hoy sería peor. En Europa se están tomando medidas más drásticas. Este es el mapa que marca las zonas de bajas emisiones. Fíjense, desde el norte de Europa bajamos pasando por Inglaterra, Holanda, Alemania, Italia, hasta llegar a España. Aquí, ni un solo punto verde. En esas zonas, pues, tenemos unos requisitos en los cuales se impide la entrada de vehículos diésel antiguos que son muy contaminantes para partículas. Detrás de estos altos niveles de contaminación está el anticiclón que nos sobrevuela desde hace ya 15 días. Esta situación anticiclónica favorece el aumento de la contaminación en las grandes ciudades. Y ojo porque el anticiclón no se va, se refuerza durante los próximos días y seguiremos con anticiclón como mínimo hasta mediados de la próxima semana. Y a esto hay que sumarle que todavía no se ha retomado del todo la rutina en Madrid. Mañana vuelven los atascos y el centro y todos los accesos a la ciudad se volverán a llenar de tubos contaminantes.